¿Qué tal a todos los amigos y padres del canal de YouTube de Hardware y Urban Vlogs? Y estamos aquí en el increíble desfile de las calaveras aquí en la ciudad de Puebla y estamos sacando a todos los que hay aquí una increíble venta de guerra y todas las personas aquí Y ya saben amigos, si quieren seguir viendo videos increíbles, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y sigan nuestras transmisiones en vivo desde todo el mundo Así que ya saben chavos, los mejores stickers son Hardware y Urban Vlogs y suscríbanse a nuestro canal, encuentren nuestros productos y disfruten del mejor estilo urban ¡Gracias!